¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante y hoy día vamos a ver cuáles son los cinco factores que van a impactar en el dólar contra el peso chileno durante este mes de diciembre. Vamos a ver los principales datos económicos que hay que prestar atención y también qué pasa con las situaciones externas con respecto a la situación del dólar contra el peso. Partamos inmediatamente, acá tenemos el calendario de coyuntura para este año 2022 de los indicadores económicos dado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Se los muestro por lo siguiente, porque índice de precios del consumidor, vamos a conocer precisamente este dato en diciembre correspondiente a, por supuesto, el mes de noviembre, el 7 de este mes. Esto es muy importante porque la inflación en Chile ha estado mostrando caídas precisamente desde el máximo que alcanzó en agosto, el 14,1% anualizado, ha caído el 13,7% anual, 12,8% y ahora hay que ver si es que se mantiene esta caída en inflación anual o si es que, ojalá que no suceda, veamos nuevamente algún impulso. Esto va a ser clave pensando las expectativas con respecto al Banco Central de Chile, las decisiones que tiene que tomar precisamente la entidad monetaria. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a lo que son estas cifras de inflación que se van a conocer en Chile. El segundo factor clave tiene que ver con el Banco Central de Chile. Dos cosas importantes. La reunión de política monetaria que va a ser el 6 de diciembre, un día antes que se conozca el IPC, y el día siguiente, el día que se conoce el IPC, también se va a conocer el último informe de política monetaria, como se puede ver aquí abajo. Son muy importantes estas dos. Primero, la reunión del Banco Central de Chile, con respecto a lo que es la decisión de tasas. De todas maneras, el Banco Central ya fue bastante enfático en su última reunión en que va a mantenerse en el 11,25% y alcanzó ese techo de inflación. Por supuesto que si los datos de... ese techo de tasa. Por supuesto que si los datos de inflación vuelven a subir, podríamos ver nuevas alzas de tasa de interés, así que estar muy atentos con esas cifras. El día miércoles 7 vamos a conocer también el informe de política monetaria, que es extremadamente importante. ¿Y por qué? Básicamente, cuando ingresen después a ver lo que es el informe de política monetaria, aquí estamos en la página del Banco Central, vamos a abrir en la pestaña nueva lo que es este IPOM, principalmente para saber cuál es el foco de atención. Y el foco más importante es lo siguiente. Vamos a bajar acá. Obviamente que toda la lectura de esto es muy importante, muy relevante. habla de la situación que se está viviendo, de las proyecciones. Y vamos a llegar a este cuadro que se viene a continuación. Estos cuadros que son precisamente de inflación, de escenario base internacional y del escenario interno. Muy importante. Ojo con los cambios que vengan con respecto a las proyecciones de inflación. Vamos a ver nuevas proyecciones acá, las de diciembre. Especialmente, ojo con el año 2023. Y también nuevas proyecciones para el PIB, la demanda interna, la formación bruta de capital fijo, que básicamente es todo lo que tiene que ver con la inversión. También tenemos acá el tema de exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera. También proyectan el precio del petróleo, el precio del cobre. Así que es muy interesante. Mucha atención con este informe de política monetaria, con la decisión de tasa del Banco Central. Más que la decisión, porque se espera que se mantengan el 11,25%, pero el comunicado, junto a este tipón, pueden mover las expectativas internas en China. Pasemos al cuarto factor. Por supuesto, mucha atención. Ya nos vamos al sector, a la parte externa. Mucha atención con los casos de COVID-19 en China. El promedio ha estado subiendo en el último tiempo. Ha estado en máximo no visto desde que comenzó la pandemia. Y obviamente que eso genera preocupación. Ahora, lo importante con respecto a los casos de China es principalmente porque depende de cómo esté evolucionando estos casos la respuesta de las autoridades. Y hemos visto que a nivel general son bastantes agresivos en las políticas para mantener esta política de COVID-0. Por lo tanto, restringen mucho a la población. Y eso genera impacto en la demanda de cobre, por supuesto, porque es una economía que tendría menor dinamismo. La economía que mayor cobre demanda en el mundo. Por lo tanto, podrían venir nuevos impactos. Y es que, ojo, vemos mayores alzas en los casos nuevos. Si es que no vemos nuevas alzas y de hecho empieza a disminuir, podríamos seguir con este último entusiasmo. Donde desde China se han disminuido precisamente las restricciones. Por lo tanto, va a ser muy importante la evolución de los números de casos que se estén conociendo de COVID-19 en China, considerando la importancia precisamente de China para la demanda de cobre. Y el cuarto punto importante son cinco, recuerden. El cuarto es la Reserva Federal. Hay que estar muy atentos con respecto a lo que vaya a ser la Fed. Y por algo bien sencillo. Porque la Fed pronto va a tener su decisión de tasas a mediados de mes. Donde se espera que vuelvan a subirlas. Se está pensando más en 50 puntos base en este incremento. Pero además viene, en la entrega de estas tasas de interés, viene con las proyecciones económicas de los miembros de la Fed. Muy importante, considerando que estas proyecciones pueden cambiar el panorama pensando en el dólar a nivel global. Por supuesto, con un impacto en el dólar frente al peso chileno. Así que estos son los cuatro factores. Y vamos a ver el quinto inmediatamente. Y el quinto, yo creo que ustedes ya saben cuál es. El análisis técnico, por supuesto. Acá tenemos el dólar index, que es el dólar frente a las principales monedas del mundo. Mucha atención porque ha alcanzado una zona de soporte muy interesante. 104 puntos aproximadamente mínimos en el pasado. Zona de congestión también fue zona de resistencia. Fue nivel de apoyo en su momento. Pero es una zona muy interesante donde está buscando apoyo. Si vemos que el dólar vuelve a apreciarse a nivel internacional, obviamente que sería bastante... Debería generarse un impulso. Sobre todo después de las fuertes caídas que ha sufrido las últimas semanas. Quizás algo exagerada en estas últimas caídas. Las condiciones no han enviado en su totalidad. La FED no va a dar estímulo monetario pronto, bajo ningún punto de vista. Pronto debería finalizar su alza de tasas. Pero eso no significa que pronto va a empezar a estimular a la economía. Por lo tanto, deberíamos volver a ver alza del dólar. Ojo en este soporte. Una ruptura, por supuesto, que podría llevarlo a niveles menores. En los 103,30, 103,15 puntos aproximadamente. Pero se que sostiene este piso, los 104 puntos, que es muy importante. Podríamos ver alza hasta los 105, 105,50. Y después los 107, 107,50. Y también cerca de los 107,8 puntos. Pensando en el corto plazo. Sobre todo si empezamos a ver datos de Estados Unidos que estén apoyando precisamente un mayor avance del dólar. Pasando al cobre, también mucha atención. Con el soporte, con la resistencia. En este caso, perdón. Que está tratando de dejar. Si juntamos estos últimos máximos. Y también vemos, ampliamos un poco esta selección. Considerando que los niveles de soporte y resistencia son zonas. Acá pasa lo mismo. Está en esta zona de resistencia muy interesante. Que está tratando de respetar en la jornada. Ha mostrado un debilitamiento interesante. Después de haber alcanzado este techo. Que estaba cerca de los 3,89 dólares la libra. Si confirma este techo. Y empezamos nuevamente a ver caídas. Considerando que ha existido un exceso de optimismo. Y la situación en China aún no ha mejorado. Los casos siguen subiendo. A pesar de algunas relajaciones de las políticas. La situación sigue siendo compleja. Ojo con los siguientes pisos. Los 3,78. 3,72. 3,68. E incluso ir a buscar entre los 3,55 y 3,58 dólares la libra. Que se podría generar sin lugar a dudas. Si es que respeta este techo. Y también considerando que ha habido mucho optimismo con China en el último tiempo. Y la situación no es tan buena como se aparenta hoy en día. En caso de ruptura. Ojo con los 3,93. Y con los 3,96. Si quieren publicar posiciones vendedoras. Yo entraría con ventas cercanas de resistencia. O de stop loss sobre los mínimos anteriores. MACD tratando de mostrar esta caída. Cerca de romper la línea de señal. Y voy a referir también saliendo de estos últimos máximos. Bajando el último máximo. Mejor dicho. Cuando se acercó a los 70 puntos zona de sobrecompra. Y pasando al dólar con el peso chileno. Por supuesto. Vamos a ver cuáles son los niveles más importantes que vienen. Los mínimos alcanzados hace muy poco. Los 875. Son extremadamente importantes. Cerca de los 875. Por lo siguiente. Fueron máximos en el pasado. Fueron máximos históricos. Después cerca. Son máximos. Soporte. 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 Y nuevamente soporte. Respetando este nivel. Podríamos ver. Alzas hasta los. Primero. Un nivel cercano. En los 891. Después los psicológicos. 900 pesos. Y después tendría siguientes techos. Cerca de los 907. 908. 922. A 924. Y ya después. Incluso. Ir a buscar esos 950. A 955. Pesos aproximadamente. Especialmente. Insisto. Sé que el dólar. A nivel global. Muestra una nueva apreciación. Después de este apoyo y un soporte. Y también. Sé que el cobre. Muestra. Nuevas caídas. Pensando. En que. Ha respetado. Un techo. Más que interesante. Por supuesto. Que los fundamentos. Van a ser claves. Pensando. En lo que pueda suceder. Por eso. Hay que prestarle mucha atención. A los primeros cuatro factores. Que vimos. Sobre las noticias en Chile. Sobre la situación. Que está pasando. En Estados Unidos. Con la tasa interés. Y también. Lo que esté pasando. Con respecto al cobre. Especialmente. Con la situación. De China. Eso con el video de hoy. No se olvide. De seguir. De nuestras redes sociales. Y también. De darle like. Y de compartir. Este video. Soy Ricardo Gustavante. Espero que tenga un excelente jornada. Nos vemos. En una nueva ocasión. Chao.